Hola, ¿cómo están? Hoy es 6 de diciembre, creo. Oigan, fíjense que ayer, creo que ayer fue cuando me los trajeron. Me trajeron el pedido de abono, que por cierto no he entregado mis productos, pero bueno. Este, yo encargué estos imanes de relieve. Y fíjense que son así como de silicón. Están muy bonitos. Miren, están bonitos. Miren, ahí viene la vaquita. Este, creo que es un burrito, un conejito. Y bueno, es ese. Y viene este otro. Ay, este está hermoso, vean. Son así como les digo, como que de silicón. Y si traen su relieve, miren. Este, ese, ve. Está hermoso, un poco no. Y viene este otro. Creo que me salieron en 65 pesos. Que son los reyes, los reyes magos. Y también están así en relieve y todo. Y les digo que es así como, como silicón el material. Y bueno, nada más son esos tres. Pero están muy bonitos. Estos, la verdad que sí, están muy padres. Estos venían en el catálogo, catálogo. En el catálogo de Abón Hogar. Y ahorita los voy a ir a pegar al refri. Bueno, pues aquí hicimos con lo de la tómbula. Este, ¿qué les iba a decir? Compré galletas ayer y se acabaron. Y me quedé con la caja. Es una caja bastante navideña, como pueden ver. Ya me traje mi aro, santo cielo, bueno. Y aquí puse los papelitos, espérenme. Oigan, el aro lo tenía arriba y ni siquiera lo había prendido. Ay, ya no sé qué ando haciendo, de verdad. Y bueno, vamos a ver qué nos sale el día de hoy en la tómbula. Bueno, discúlpenme. Prometo volver. Renacer. Como el ave fénix. Renacer entre las cerezas. Justamente lo que creo que necesito. Esperanza. El día de hoy sale esta palabra, que creo que a veces la necesitamos muchísimo, ¿saben? Esperanza. Para poder hacer algo, para poder terminar algo, para todo. Porque si no tienes esperanza, ¿cómo vas a concretar algo, no? Hay que tener como que esperanza y fe, como que van juntas, ¿no? Y sí. Esperanza. Ojalá que todos tengamos esperanza en esta Navidad. De algo que queramos que se realice, ¿no? Y bueno, ahorita les enseño mi esfera. Bueno, ya tengo aquí mi esfera. Ya colgué algunas en el árbol. Mañana a ver si se las puedo mostrar. Y como vieron, pues la palabra fue esperanza. Y bueno, pues espero que estén bien. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Bye.